Estoy hablando mucho ¿Tienes hermanos? Un hermano Ah, que lindo A mi me encantan los vatos Son lindos No, de verdad no crees que te... Crees que todo bien ¿Para cuanto? ¿Estoy con el auto? No, todo bien, me pido un Uber acá en la esquina ¿Si? ¿Seguro? Entonces el chabón frena justo y yo le digo No, no, está cargado Yo lo quiero Vos debes tener una pizca re grande, no? No, no, no. ¿Vamos a marchar? Dale, vamos. ¿Vos sos? ¿Vamos a marchar? No, digo la cuenta.